los médicos llegaron por el racidito y luego le pusieron la masa tenemos la familia peluche le llaman a su esposa y que le dijo y me llaman y me llaman a mi y me llaman a mi que uno lo más que tiene en tu cuerpo son dos litros de sangre no que puede perder no